Con una serie de actividades, los costarricenses conmemoramos un año más. Es un acto histórico que ocurrió el 25 de julio de 1824. El asesor de sus sociales de la Dirección Regional de Educación de Pérez Ceredo Mauricio Soto nos explica sobre estos hechos. Se celebra la incorporación del partido de Nicoya a Costa Rica. Y en esto quiero ser muy claro con el nuevo término que emplea la guía oficial del Ministerio de Educación Pública para este año, que es incorporación. En realidad no es nuevo, es el término que anteriormente se utilizaba. Curiosamente en 1956 hubo un documento oficial que decía anexión y a partir de ese momento todas las generaciones se fueron acostumbrando, las de nuestros padres, nosotros mismos, a ese término, anexión. Pero el término anexión es incorrecto. ¿Cómo se dio la incorporación del partido de Nicoya? El partido de Nicoya, que era una partición, por eso se llama así, partido. A alguna gente ha sido bastante difícil interiorizar el término, porque partido suena como partido político o incluso partido de fútbol. No, era una división, era un partido, una partición de la Diputación Provincial de León, que no era ni de Nicaragua ni de Costa Rica, que voluntariamente, debido a las circunstancias que en el pasado se habían dado, por ejemplo, el hecho de que Costa Rica se uniera al partido de Nicoya para designar a Florencio del Castillo como su representante entre las Cortes de Cádiz, además de la situación tradicionalmente violenta y de dictadores en Nicaragua, los habitantes del partido de Nicoya decidieran unirse voluntariamente a Costa Rica. Por eso es que el término es incorporación, es una unión. ¿Qué aportes nos trajo esta unión? Bueno, ese es uno de los grandes aportes, ¿verdad? Porque precisamente, ¿qué sería el folclor costalicense si no se hubiera dado esa incorporación, esa unión, esa integración de una cultura como la guanacasteca? ¿Verdad? Que nos ha aportado, no solamente lo que es flora y fauna, sino traiciones musicales, traje típico. La música que utilizamos prácticamente como música nacional folclórica es de aporte mayoritariamente guanacasteco y eso no se hubiera producido si en 1824 se produjera esa incorporación a Costa Rica. Esta unión está consolidada. Bueno, tenemos que verla con mucho optimismo. Yo pienso que está completamente consolidada. O sea, que nunca lo que es la provincia de Guanacaste, que es un término que surge después, ya a mitad del siglo XIX, nunca perteneció a Nicaragua. Entonces, las intenciones de Daniel Ortega y sus grupos asociados de decir que van a recuperar este territorio para Nicaragua son un completo imposible. Esta fecha marca un antes y un después en la historia de nuestro país. La riqueza cultural de los guanacastecos es sin duda otro de los grandes beneficios. Y te pones a bailar. La riqueza.